Venga, vamos ahí. Vamos con Mack. Vamos a jugar tipo India de Reyn. Contra la inglesa. Me juegan 4 peones. Un ataquito ahí de los 4 peones. Le vamos a hacer este C5 con E6. Retomando. Jugando aquí al Phil G4. Caballo de B a D7. Me está jugando teórico. H3 es la normal aquí. Cambio, cambio. Y yo le voy a hacer esta. Y esta. Aquí ya, para empezar, los D-H4 son interesantes. Pero, A6. Y si me hace A5, pues vengo con este caballito por aquí. Esto es temático. Si me cambian peón por, el de A5 queda tocado. Si no me cambian, tengo acceso a D4. Creo que esto está beautiful. Esto imagino que está aproximadamente beautiful. Voy a venir a D4. Puedo venir por B3. Molestar ahí un poquito. Tengo también un F5 molesto. Y B5 incluso, ¿no? Mira, he visto lo siguiente. Peón por, Dama por, alfil E3, Dama por B2. Torre B1 y Dama por C3. Y luego un caballo E2 hack. ¿No? Pero no, parece que no... Parece que eso no se va a producir hoy. Tengo ahí mis dudas de hacer C4. Lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer, ¿no? Ah, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver... Amenazo. Para empezar, amenazo eso. Ya luego veremos más adelante. Pero así como primera... Como primer chiste, amenazo ese. Ahora tengo aquí otras descubiertas, ¿no? Esto es hack, ¿no? O sea... Pero bueno, esta línea me gusta mucho. Esta línea la he jugado yo ya varias veces. En la idea de caballo E8. Entonces, claro... Esta yo creo que es una imprecisión, ¿no? Bueno, yo creo que G4 igual no... Pero bueno, mira, el módulo dice que está muy bien para la blanca, así que... No voy a hacer un análisis ridículo, ¿no? Pero bueno... Pero esto tiene que estar muy bien para mí. Dice que no, dice que... Que entrar en B3 directamente... Yo, en serio... Había visto... Había alucinado un poco viendo esta línea. Alfil por. Dama por. Torre B1. Y dama por C3. Dama por. Jaque. Y caballo por. Esto es lo que había visto yo. Y os lo dije. Que había visto algo bonito. Esto era esto, ¿no?